¡Aplausos para nosotros! Vamos a demostrarles cómo se hace, ¿ok? ¡Ay, acá! A las tres sale bien fuerte hasta que nos pensamos A la una, a las dos, y a las tres, y dice Así se hace, aprendan Eso es todo, chavos ¡Más fuerte! ¡No, no! ¿No hicimos mejor nosotros? Yo creo que lo hacemos mejor juntos ¡Arriba las manos todos de nuevo y dice ¡Un, dos, un, dos, tres! Mejor no cuento ¡Más fuerte! ¡No los oigo! ¡Qué bonito viejo! ¡Qué bien! ¡Sí, vaya bien, sí! ¡Arriba las palmas con todo así! ¡Ella se lo paró! ¡No los oigo! ¡Qué bonito! Me dice cuando accidente, no me importa si es la gracia No me importa si es el mismo, no hay que vivir ¡Qué bonito! Con mi bote de casada, no la quiero pensar Yo no quiero el bote solo para vivir ¡Qué bonito! Es el bote de casada, no la quiero pensar Yo no quiero el bote de casada, no me importa si es la gracia No me importa si es la gracia, no me importa si es la gracia Pero tal si es la gracia, que por poquito arrollamos al tipo y chocamos el taxi Era el chocero, el que dijo que aquí es el mujer Que está dura, 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 pero ya tú sabes que ella quiere el motivo de dinero Y esa que chula, lula ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! emic Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi He hecho un accidente, no me importa si se crece No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Con mi bote yo sola no me quiero pa' instalarme Yo no quiero que yo solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Yo la conocí Te dedo que no me yo Ella dijo a que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo maras del taxi Me visité desde aquí Can I get a good-sea Can I get a good-sea Yo, yo que прид y dame cerebro Like a pinkie Yo, yo, yo te dominique Te pones gik Yo, which gives you ¡Gracias a todos! Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me pongo el taxi Yo, 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 yo me pongo el taxi Ella se pone accidente, no me importes de una crisis Una violencia se vino por ahí Yo, yo, yo me pongo el taxi Yo, 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 yo me pongo el taxi No me importes descansada, no la quiero pensar Pero yo no quiero que esto es solo para mí Yo, yo, yo me pongo el taxi Yo, 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 yo me pongo el taxi Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Mucha atención, fíjense bien lo que vamos a hacer Vene Vamos a ver, queremos que todo el mundo venga para acá La chica, ¿dónde está la chica? Arlet, ¿dónde está Arlet? Para acá, Arlet, sube por favor Por el otro lado, hija, por favor Vamos a invitarlo, fíjense bien lo que vamos a hacer Queremos que todo el mundo baile con nosotros Esta pequeña coreografía Que preparamos con mucho cariño Con los personajes más guapos del grupo menos yo Fíjense bien Aplauso para ellos, por favor Enseñales Pompi, muchachos Enseñales Pompi Y dice Entre más griten, menos ropa Ahora, traemos a nuestras seleccionales que nos van a hacer favor De bailar con nosotros Ellas son tulanguenses Fuerte aplauso para ellas Y ellas bailan con nosotros ¡Así dice! Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro Todo el mundo con las palmas dice ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora viene el movimiento peligroso de Pompi Y dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Los gritos, muchachos Y el aplauso para nuestras doyas Elegales Duranque Se puede juntar su regalo, por favor Y queremos que todo el mundo vete con nosotros ¡Dice! Ella es de todo De todo, de todo, de todo Ella es de todo Todo, de todo, de todo Ella es de todo De todo, de todo, de todo Ella sabe de todo De todo, de todo Ella sabe de todo De todo, de todo De todo, de todo Yo la conocí en un país ¡Aplausos!